hola bienvenidos al canal de cómic dominicano este es el primer álbum oficial del artista perdón del gran artista dominicano el maestro michel camilo aprovecho para decirles que su nombre real es michael camilo en inglés se pronuncia michael a él no le gusta y prefirió cambiarlo a michel para no confundir a los anglo parlantes nacido el 4 de abril de 1954 en santo domingo a michel camilo se le describe como un virtuoso a los cinco años compuso de oído su primera pieza musical aunque lo conocemos como pianista se inició tocando el acordeón y la percusión empezó formalmente sus estudios de música a los nueve años en el conservatorio nacional de música previamente estuvo en la escuela elemental el ilamela a la edad de 16 años se convierte en el miembro más joven de la orquesta sinfónica nacional michel camilo cursó tres años y medio en la carrera de medicina siguiendo los pasos de su familia la música era como un hobby explica michel hasta que conoce el jazz gracias al pianista arte y luego comienza a escuchar jazz en radio a través de los programas musicales de tutín verasgoico y federico aswood michel camilo nos explica comencé a buscar en las enciclopedias y me di cuenta que el jazz era como la música clásica que hay escuelas que hay movimientos entonces comencé a estudiarlo como a la música clásica muy cierto el jazz es música clásica la gran diferencia es que el jazz se improvisa claro cuando digo improvisar no hablo de lo que hacen politicuchos o mequetrefes que vemos en pantalla no improvisar es darle al músico la libertad de modificar y aportar lo propio a las partituras en el jazz se demanda mucha destreza y conocimientos muy amplios de cómo hacer música de verdad por eso se le llama la música de los músicos la palabra jazz a ciencia cierta no se sabe de dónde proviene pero hay tres teorías las cuales voy a mencionar la primera dice que parte del diminutivo del nombre del músico jasper brown la segunda de una palabra africana ya esa que significa el que seduce o seducir y la tercera es una jerga del creol o criollo de new orleans que significa excitar michelle camilo en 1979 se traslada a new york a estudiar jazz en mans y en la julia school of music luego empieza a trabajar con el maestro paquito de ribera su composición musical why not en una versión cantada fue grabada por el grupo de manhattan transfer logrando estos ganar el grammy cuando este premio si se respetaba en la categoría a la mejor interpretación en jazz para dúo o grupo michelle camilo es el primer artista dominicano en ganar un premio grammy uno de verdad en 1985 decide lanzar su propio proyecto introduciendo su trigo aunque este álbum no fue hecho exactamente por un trigo porque cuenta con grandes invitados la propuesta en su mayor parte consiste en latin jazz a michelle camilo lo definen como un virtuoso pero no es porque un rayo le cayó del cielo y le dio superpoderes deben saber especialmente los más jóvenes que el maestro se dedica a practicar cuatro horas al día todos los días su instrumento musical algo que debo señalar y no sé si fue hecho a propósito es que en este álbum el orden de los tracks en la mención no está correcta el tema que vamos a colocar en su título lo identifican como una quinta parte eso es un rejuego porque este es el primer álbum del maestro camilo las partes 1 2 3 y 4 aún no habían salido esas partes fueron saliendo sin llevar un orden numérico específico en sus siguientes álbumes yo asumo que este tema está dedicado a su esposa sandra muy bien es un honor para nuestro canal presentarles al maestro michael camilo con su pieza que tiene por título suix and ring part 5 y Gracias. 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 Gracias.